Hoy solo quiero escribir para acomodar un poco Mis ideas que van de arriba a abajo y no dejan descansar mi cabeza No sé si fue todo ese azúcar o el labial que dejaste en la servilleta Pero estoy más confundido que un extraterrestre en este planeta Si tu situación es complicada, imagíname a mí Descifrando Si soy, si no soy, si quiero ser por ti Al parecer me gusta estar así Sin saber qué es lo que nos espera ver Yo espero estar en el mejor de los universos contigo, nena No sé si fue todo ese azúcar o el labial que dejaste en la servilleta Estoy más confundido que un extraterrestre en este planeta Si mi situación es complicada, imagínate a ti Descifrando Si soy, si no soy, si quiero ser por ti Si soy, si no soy, si quiero ser por ti Para parecer me gusta estar así Si, si sabe, si sabe Si, si sabe Gracias.